¿Qué es lo que piensan ustedes para mí? Y que nos va a detener en nuestro progreso durante mucho tiempo. Inclusive podríamos hablar que se estarían incrementando los costos de... Bien, sí, la problemática es real, pero ahora nos vamos a enfocar en el sistema interconectado. Vamos a hablar del sistema interconectado, porque son dos proyectos que son de mucha importancia. Para las expectativas de la penetración de energías renovables en el sistema. Los países de la región han avanzado en algunos aspectos relacionados al reglamento de la generación distribuida, que está prepublicada en nuestro país. El Ministerio ha emitido la prepublicación, pero más no en el concepto de la potencia firme. El concepto de la potencia firme es un concepto que es más complejo aún y que en la misma región tiene sus bemoles. Pero podemos hablar del mismo también, ¿no? O sea, es una alternativa a la solución que tiene, digamos, el entrepamiento de las inversiones en renovables. Pero tal vez no es la única, y en eso está trabajando en los sinerminos una consultoría que va a abordar este tema y va a dar resultados. Me parece, no es mi área la que ve esos temas, es la área regulatoria, pero me parece que en abril o mayo de este año. Entonces, el Ministerio está esperando los resultados también de ese esfuerzo de consultoría, donde se aborda este concepto de potencia firme, se aborda el tema de la generación distribuida, que es un nivel, digamos, de mayor alcance, el de la generación distribuida, porque cambia los paradigmas ya de la cadena de valor de la industria eléctrica. Entonces, yo creo que antes van a atender el tema de la potencia firme en la agenda del Ministerio y luego se van a abordar los aspectos de la generación distribuida. Jaime, y después seguimos así de extremo a extremo. Ok, gracias. Buenas tardes. Veía que en el tema de pobreza energética, con relación al desafío del Bicentenario, tal vez un enfoque más agresivo sería democratizar la energía, porque sí me parece que lo que ha dicho Pedro es bastante práctico en el sentido de que tenemos que dar pasos concretos hacia esa democratización de la energía. Pero también sabemos que otros países han recorrido nuestro camino. Yo he estado cerca de la experiencia de Canadá y veo cómo ellos han logrado democratizar la energía. No solamente bajo un punto de vista ambiental, de coeficiencia, en fin, sino también desde un punto de vista de transparencia, y que es un negocio de todos, es un negocio de algunos. Eso es una primera reflexión en relación a la manera de enfocar el tema. Y una segunda reflexión, diría yo, es que un tema como este tenemos que verlo a la luz no solo de las regulaciones, no solo a la luz del financiamiento o solo a la luz de los aspectos financieros. También tenemos que verlo a la luz de la cultura que tenemos en el país, en el manejo de eso, a la luz de las capacidades reales de investigación del tema, pero todo de manera sincrónica. O sea, si hacemos un enfoque puramente legislativo, vamos a repetir lo mismo. Si hacemos un enfoque puramente de desarrollo de capacidades, estamos tocando segmentos. Y esta es gran parte de los problemas que tenemos en nuestro país, esa tendencia a segmentar las cosas, que de manera técnica puede ser muy plausible, pero que de manera política no es sostenible, porque todo está integrado. Entonces mi sugerencia en este aspecto sería que en esta mesa redonda pudiéramos avanzar, no solamente en los aspectos legislativos, sino todos los demás aspectos vinculados a la realidad. Y por supuesto, utilizando las buenas prácticas de otros países, nosotros no somos tan distintos ni a los finlandeses ni a los canadienses, por mucho que nos quieran hacer distintos. Tenemos dos piernas, dos brazos y tanto como ellos. Es verdad que hay condiciones distintas, pero sí tenemos que apuntar hacia un cambio también cultural para que todos puedan participar democráticamente en el tema de la energía y no esté reducido a un campo solamente segmentado. Gracias. Muchas gracias, por favor. Sí, bueno, yo recién me entero por Pedro de esta noticia bastante mala y decepcionante, ¿no? Yo, en conjunto con otros que estamos aquí, hemos participado de diversos talleres del año pasado, ya con miras a que finalmente se afine este reglamento y se publique. Y ahora escucho esto y me siento realmente como que me han tomado el pelo. O sea, he ido a no sé cuántas reuniones para que después ahora desestimen todo y empezamos de cero. Entonces, no sé qué estamos esperando para aprobar esto de la generación distribuida. Todos los demás países de la región, a mi entender, la gran mayoría ya lo tienen implementado. En México hace 10 años, en Chile creo que hace 6. Y acá en el Perú estamos ahí con el freno de mano hasta las últimas consecuencias y a veces, como digo, con pena, ¿no? Creo que seguimos siendo la capital del virreinato. O sea, somos los últimos en cambiar. Y esto justamente, la palabra clave es democratizar la energía. La energía no solamente es un tema de las grandes corporaciones, sino puede ser un tema de las familias, de las instituciones, de las empresas que participen en el sistema. Pero hay tremendos intereses creados y mucho miedo y tal vez una dosis de ignorancia en esto. Hay tantos países que ya tienen esto implementado, que es cuestión de hacer una adaptación a nuestro medio y eso debería funcionar. Nosotros hacemos sistemas de generación distribuida de autoconsumo y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner un dispositivo de restricción de inyección que limita la producción del inversor para que no exceda nunca el consumo del establecimiento y no salga la energía a la calle porque no estamos autorizados, porque nos pueden penalizar y porque es más, los medidores registran la corriente excedente como un consumo, no como una producción. Entonces te cobran por la energía que regalas. Eso ya lo hemos comprobado, eso es un tema técnico de los medidores, que se puede subsanar con medidores inteligentes. Pero esto no impide el autoconsumo y la generación distribuida, lo que hace es retrasar e encarecer, porque tenemos que poner un dispositivo que cuesta más o menos el 10% de la instalación y perdemos la oportunidad de aprovechar esa energía que podría salir y de alguna manera negociarse tal vez con un precio bastante inferior al que nos vende la energía, pero algún ingreso va a ser, y eso va a ser que nuestra ecuación de retorno, nuestro TIR del proyecto de autoconsumo sea mejor y sea más atractivo para el gerente financiero, que es finalmente el que dice va o no va. Entonces esto dificulta, retrasa. Lo de la potencia firme es un tema además también de las grandes ligas, que yo estoy fuera de eso, pero la tendencia y la percepción es la dilación, el retraso, y bueno, a veces parece que las cosas no quieren que se... o sea, hay tanta gente que no quiere que cambien las cosas. El status quo es la ley y el círculo de confort es lo que prevalece. No hagamos cambios, quedémonos como estamos porque estamos cómodos, pero el cambio se viene y tenemos que modernizar el país y tener una actualidad. Muchas gracias. Tenemos representantes también del Ministerio de Vivienda que tienen políticas y experiencias interesantes. Cuando quieran los pueden compartir con nosotros. Son bienvenidos, ¿no? Sí, claro. Buenas tardes. Mi nombre es Tania Alejandro. Vengo en representación del director ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural. Actualmente nosotros venimos interviniendo desde el 2013 y tenemos construidos alrededor de 18.000 viviendas en población completamente dispersa, rural dispersa. Hasta el 2017 nuestras intervenciones eran tratando de dar confort térmico a las viviendas, aislando las viviendas y utilizando materiales aislantes y térmicos. A partir del 2017 tratamos de incorporar la captación de energía solar y darle fuentes de calor a la vivienda. Estuve escuchando parte de las exposiciones y creo que debemos intervenir con intervenciones multisectoriales. Si bien es cierto, nosotros tenemos presupuesto para mejorar las viviendas, darle un tipo de confort, de habitabilidad a las poblaciones que viven en las zonas más alejadas, pero si bien es cierto, tampoco no tenemos recursos para ver el tema de saneamiento, para ver el tema de energía, para ver el tema de producción. Y aquí se están tocando algunos puntos. Por decir, se tiene un proyecto de dotar de paneles solares, la inversión privada también está habiendo de invertir en estos tipos de proyectos de tema de energía. En todo caso debemos trabajar coordinadamente. Hace unas semanas trabajamos con Indesi, porque Indesi tenía un paquete de 1.500 paneles solares y 350 focos también a base de energía solar y nos pidió nuestra base de datos para intervenir en las zonas más alejadas como complemento a la mejora de las viviendas que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que eso es trabajar coordinadamente como sector y eso también lo podemos hacer en las más intervenciones que ustedes van a realizar o van a seguir realizando, porque creo que a veces un programa viene, interviene puntualmente de acuerdo a su competencia, sale, entra otro ministerio o entra otro programa, pero no se ve una intervención macro que se pueda de una u otra manera minimizar los problemas que se tienen, ya sea en agua, ya sea en saneamiento, ya sea en energía, ya sea en confort de la vivienda. Entonces creo que debemos empezar a ver más como sector y como un trabajo multisectorial que como trabajos independientes. Gracias. Es un tema bien importante del enfoque integral para crear sinergias y avanzar. Sí, por favor. Hacer un comentario a la intervención de la señorita. Bueno, efectivamente nosotros cuando estaba en el Ministerio de Mediante hicimos un trabajo multisectorial en relación a lo que es el Código Técnico de Construcción Sostenible, cuyos puntos claves eran la parte de la eficiencia hídrica y eficiencia energética. Quería decirle que en este trabajo intervinieron como Comité Permanente de Construcción Sostenible todos los actores públicos y privados. Y esto es bastante importante porque entonces es una nueva forma de gobernanza para atender un tipo de problema y necesidad que afecta a todos los peruanos. Y no se convierte solamente en el problema o en la respuesta de unos técnicos, de unos expertos o de un grupo o de pocos grupos, sino se convierte en la respuesta de toda la sociedad peruana. Muchas gracias. ¿Alguna intervención de alguien? Bueno, me gustaría invitar a que nos exponga a su punto de vista el ingeniero Paul Winkler. Sí, bueno, ya más que todo saludar a todos ustedes. Mi nombre es Paul Winkler. Nosotros ya justo somos de la empresa Power Mundo. Power Mundo es una empresa social. La ONG, la ONG y la inglesa. Justo trabajamos con la cooperación internacional, actualmente con fondos de USAID, un gusto para poner lámparas solares. ¿Ahora me escuchan? No, como decían, Power Mundo trabaja con este tema de acceso a energía con productos limpios, solares, que ya pueden ir desde lámparas solares hasta sistemas al nivel domiciliario. Y el trabajo que hacemos es justo importar productos de alta calidad que de hecho cumplen con la norma peruana. Somos la mayor importadora y distribuidora de productos que cumplen con esta norma al nivel nacional. Y así trabajamos con distribuidores locales y con instituciones ya públicas, privadas, ya de la sociedad civil y también como la cooperación internacional para que podamos poner estos productos ya ahí disponibles para las personas para que puedan dejar de usar las velas, los mecheros, los productos que al final son bienvenidos para su propia salud y su propia economía. Entonces ya aquí más bien muchas gracias por la invitación. Estamos para ver ya cómo podemos colaborar con todas las instituciones aquí para que ya estos productos llegan a la gente que lo necesite. Y felizmente por este programa que tenemos con USAID ya podemos poner estos mismos productos a un precio bien social justo para que sirve como una primera semilla para las personas que no tienen acceso a energía pueden usar la energía solar limpia y asequible para que ya puedan ir avanzando aunque sea primero con una alhambra y después se puede ir comprando a los sistemas ya solares todo a un buen precio. De hecho ya parte de lo que hacemos es acceso a energía y también parte es acceso a financiamiento. Lo que hemos visto en muchas de estas zonas es que la gente quiere tener un producto para su propia energía algunos ya tienen grupos electrógenos o algo así y no pueden estar pagando así un sistema solar grande están acostumbrados a pagar ya para su gasolina mensual o algo así pero ya eso significa que nunca toman ese cambio para un sistema más grande entonces nosotros ya tenemos sistemas de energía prepago donde ya se puede ir financiando la compra de un sistema más grande pagándolo mes al mes cada mes que se paga ya se emite un código y se mete ese código dentro del sistema para activarlo durante tal periodo entonces ya eso sirve para ir ya pagando en cuotas dar acceso a financiamiento también en zonas donde no hay muchas veces ya acceso al sistema crediticio y con ese tipo de sistema ya podemos brindar un acceso no solo al financiamiento pero también tenemos potencial así para mejorar ya los mismos servicios públicos que se está haciendo donde muchas veces es difícil dar esa cobranza ese seguimiento, esa gestión en zonas tan alejadas podemos automatizarlo todo a través de un sistema prepago ya digital manejado por la informática espero que les sirve algo ese tipo de información aquí para responderles muchas gracias Paul nos gustaría escuchar la opinión del ingeniero Luis Ordóñez del MIDIS sobre los temas que estamos discutiendo buenas tardes sí, viven con representación del director general de calidad de las representaciones sociales, de los programas sociales, del MIDIS y básicamente escuchando las presentaciones en realidad creemos que es importante este espacio de concertación en el cual se discuten temas de pobreza energética anteriormente he venido de gobiernos regionales y creo que es importante también involucrar a las autoridades de los tres niveles de gobierno porque en este caso los gobiernos regionales tienen a través de sus direcciones de vivienda y sus direcciones de energía y minas tienen proyectos a los cuales se encargan de financiar proyectos justamente de paneles solares y no sé si esto sería importante compartirlo con estas autoridades nuevas que han sido elegidas en este periodo y a través del MIDIS básicamente lo que nosotros pretendemos es mejorar las prestaciones digamos sociales básicamente de alimentación de viviendas saludables y otros programas que se están ejecutando básicamente en energética no tenemos todavía digamos una intervención directa pero podríamos aportar en el tema de nosotros tenemos digamos contactos con las instancias de articulación local que estos son generados a través de los alcaldes distritales entonces son ellos los que lideran digamos y conocen más la realidad de los lugares en los más alejados a los que falta digamos estas brechas existen entonces se podría bastante mejorar digamos las coordinaciones con estas autoridades y lograr digamos que los trabajos sean articulados muchas gracias este es un tema también bien importante de los actores y no solo la acción integrada sino los actores y la dimensión regional y local que es clave para la implementación de estas políticas Mario te animas ante todo muchísimas gracias por la invitación mil disculpas por la tardanza antes había que llegar una hora antes salir una hora antes ahora son dos horas antes para venir a Lima cuando viene uno en auto público sobre todo pero bueno entiendo que lo que nos reúne es el tema de pobreza energética realmente he estado viendo cifras antes de hacer cualquier reflexión la verdad yo quisiera saber porque así se nos dijo que iba a estar también un representante del Ministerio de Energía aquí no llegó del Minam Ministerio del Ambiente tampoco Odio Sinermin del Ministerio de Vivienda del Midis porque es importante estos dos sectores ¿no? para trabajar en forma conjunta con el tema ¿no? he estado viendo cifras lamentablemente se acostumbra mucho compararnos con nuestros amigos del sur Chile fíjense con las diferencias del caso ¿no? pues Chile tiene un al 2007 un PBI per cápita es verdad per cápita de 13.500 euros casi mientras que el Perú tiene 5.800 ¿no? y lo nombro porque es verdad hay bastante diferencia pero hablando de comparaciones pero hablando de comparaciones y les habla un deportista también cuando uno se prepara y quiere caminar a un desarrollo sostenible y por largo plazo lo ideal es compararse ¿no? con países con países del primer mundo ¿no? y no países cercanos donde a veces tenemos también ciertas ¿no? similitudes digamos pero que provienen también ¿no? de pero así y todo Chile al 2018 no se está preocupando de la falta de energía se está preocupando que su población no tiene acceso al agua caliente sanitaria en un 11% y no tiene calefacción en un 17% nosotros por supuesto no llegamos a esa preocupación ¿no? nosotros todavía estamos pensando y hice la consulta porque quiero saber finalmente cuál es el dato verdadero de la cantidad de familias que tenemos en zona rural sin energía hasta esta fecha ¿no? el año 2012 la ONU declaró año internacional de la energía sostenible para todos para todo el mundo en el año 2012 señores estamos 2018 ¿qué ha hecho el Perú a lo largo de ese tiempo? yo recuerdo experiencias y el ingeniero también yo seguramente podrá dar más detalles ¿no? en el año 2013 2014 una licitación en el gobierno anterior por 500.000 sistemas ¿no? 500.000 sistemas de hecho creo que para el Banco Mundial no sé para que lo gane una entidad demasiado grande pero bueno el tema es de que ganó una empresa pero la empresa a los pocos días se dio cuenta de que no podía instalar esos 500.000 sistemas ¿no? y dijo solamente por no sé si fue 100 150 ahora creo que ha subido la cantidad a 190 o 100.000 el tema es de que técnicamente por ejemplo ¿no? eso estuvo mal elaborado mal procesado de tal forma de que no se pudo cumplir con el objetivo entonces yo no quiero tomar mucho tiempo porque me imagino que hay bastantes personas colegas que quieren también tomar la palabra pero lo cierto es y con mi amigo Wankle la vez pasada hemos estado en un evento represento a una empresa que ha hecho un desarrollo con un sistema pico fotovoltaico de 10 watts nada más pero alcanza para dar iluminación a tres ambientes y poder conectar un celular ¿no? entonces esto ha sido hecho en alianza tecnológica con Initeluni ha sido hecho con parte de presupuesto del 50% de Innovate Perú entonces pregunto yo ¿qué es lo que está pasando? o sea hemos ido al ministerio estamos atrás ¿no? por ahí nos dicen que hay un programa que van a poner lamparitas efectivamente a zona rural con con panelito solar pero les soy sincero yo les enseño parece un juguete ¿no? parece un juguete parece que estuviera hecho para niños seguramente pues en un año se malograría y simplemente el desarrollo que hemos hecho nosotros tiene una garantía entre 4 y 5 años de funcionamiento estoy hablando ahorita como empresario se me ha invitado como empresario también soy gestor del colectivo con ciudades pero lo que quiero yo mencionar es ojalá pues se ilumine pronto la mente ¿no es cierto? las autoridades de estos señores que tienen el poder de decisión de poder complementar lo que están haciendo se supone que están haciendo cosas buenas ¿no? por ejemplo acá tengo yo el año 2000 el 2 de noviembre del 2018 ¿no? otorgan concesión para distribuir energía eléctrica en 106 poblados del país ¿no? acá mis amigas cercanas deben estar más o menos enteradas del tema donde Hidrandina digamos es la estrella ¿no es cierto? de la noticia porque lo va a hacer con varios distritos en diferentes provincias ¿no? entre ellos Pataz La Libertad Taurija Urpay Tayabamba etcétera entonces yo yo pediría no sé que nos pongamos de acuerdo y le exijamos de repente un poquito más pues a quienes son las autoridades del sector que digamos transparentemente porque esa es otra cosa ¿no? ustedes buscan información en internet y Chile por ejemplo tiene todo en forma muy transparente imagino que es el país más cerca digamos a la administración europea ¿no? en ese sentido nosotros hay que rebuscar ¿no? los datos de repente ingeniero Roberto usted me puede decir yo tengo el dato de que todavía tenemos alrededor de 300.000 familias sin energía en zona rural pobreza extrema digamos porque no tienen presupuesto ¿no es cierto? para pagar energía o lo que les ingresa simplemente no alcanza entonces nosotros ya tenemos una solución esperamos que nos apoyen nosotros no queremos ni pretendemos digamos copar toda esa demanda existente no podríamos hacerlo definitivamente pero si parte y empezar con algo porque así como están las cosas señores hacia el 2021 no vamos a acabar con dar 100% electrificación actual Perú y eso usted lo puede corroborar seguramente ingeniero Tamayo gracias muchas gracias si 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 sin dono bueno yo en esta oportunidad quisiera yo retirarme del sombrero de Ociner y hablar tal vez como como docente o como ex funcionario para no tener un poco de ataduras y es que hemos estado en la mañana participando en una reunión también muy interesante organizada por algunos ingenieros pero del área energética y donde se aborda un aspecto que es también muy importante y que a nivel de estado a lo mejor no se no se no se lo no se lo patrocina porque nuestro marco normativo general digamos como que desterró los aspectos de planificación de toda índole en todas las actividades en muchas actividades entonces cuando el colega de mi menciona de que y la señorita también no articulan las entidades en una sola dirección también es una barrera de desarrollo el desarrollo del país entonces la planificación desde mi punto de vista la planificación es muy importante pero no necesariamente para que sea vinculante sino para que sea de alguna forma orientativa o por lo menos referencial indicativa entonces y esto porque y ahora voy a hablar un poco de los masivos fotovoltaicos y de esos 300.000 que faltan porque cuando el ministerio lanzó la primera subasta se basó en una base de datos del MIDIS y entonces ahora el MIDIS me cuentan me han comentado de que ha mejorado su proceso de cómo hacen los censos y entonces esos 500.000 se tuvieron que abortar porque no fueron 500.000 o sea si hay 500.000 por eso es que hay 300.000 que están por ahí dispersos pero que no se tienen los datos fehacientes de digamos de su realidad socioeconómica porque uno llega o bueno la empresa ahora que ganó esa licitación llega y comienza a verificar efectivamente en el campo que ese ciudadano que fue censado digamos tenga esa realidad socioeconómica pero realmente no la tiene es un empresario que es migrante incluso no está en ese lugar sino que tiene algunos términos de una terminología que aplican esos censos y entonces hay una realidad distinta ¿no es cierto? y se descuida de alguna manera porque digamos no se efectuaron las labores coordinadamente o con criterios de planificación ese es por un lado por otro lado dentro del mismo sector eléctrico hay digamos ciertas también faltas de coordinación porque a veces llega el ministerio con redes redes físicas redes aéreas pero muy cercanos a ellos también se digamos se llegan con paneles entonces eso genera también una conmoción de alguna manera social porque el ciudadano se entera de que el de la red paga menos que el del panel y entonces en otras partes en otras latitudes también del país ya digamos ahora se hace más público el hecho de que hay un cargo RER por el tema de los 200 mil paneles fotovoltaicos y hay otra realidad con la tarifa BT8 que tiene otra modalidad de cálculo y entonces los subsidios logran de alguna manera paliar digamos las diferencias que pueden existir en esos dos regímenes pero no lo va a lograr paliar por mucho tiempo entonces los criterios para la BT8 significa que a lo mejor el ciudadano de Puno paga un poquito más que el ciudadano de San Martín y entonces también ese es otro frente entonces el Ocinermín ahora me pongo el teléfono de Ocinermín trató de en algún momento hace algunos años atrás de generar una alternativa de tarifa única tarifa única para el gas tarifa única también para estas realidades de electricidad pero que son bien difíciles de implementar entonces hay bastante trabajo digamos de análisis de diagnósticos que todavía efectuar pero bueno creo que ese es un poco también el camino ¿no? o sea la empresa privada de alguna manera tiene la intención algunos entes del Estado también tienen la intención pero me parece a mí lo más importante es que falta articularlos y este pensar con criterios de planificador hacia el futuro gracias